amigos de lógicamente aquí estamos recogiendo unas semillas de trébol de trébol rojo un suscriptor un amigo de vive lógicamente nos pidió una semilla nosotros las las estamos recogiendo para enviárselas les quería contar que las semillas de las florecitas ya deben estar secando para que las semillas funcían sirvan como éstas empezarlas dejarla secar y listo ya tenemos ahí unas semillitas de trébol rojo